Llevo un tiempo sin saber qué decir Creo que llego, no hay momento de partir Dios te quiera y me duela decir que Dios Quiero que tengas que esto es lo mejor Dios te quiera y me duela Dios te quiera y me duela Sabíamos que esto iba a pasar Pero una relación es Dios Y no te pido lo que pediste Y por eso te pido perderte No te prometiste Tampoco seguro ya siempre quiera Y me duela decir que Dios Quiero que tengas que esto es lo mejor Y no te pido lo que pediste 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 Que esto iba a pasar Pero una relación es Dios Y no te pido lo que pediste Y no te pido lo que pediste Y no te pido lo que pediste Gracias por ver el video.